con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Pues muy sencillo, dice que protege el derecho del pueblo estadounidense a portar y poseer armas. Es parte de lo que se llamaba la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en numerosas ocasiones el texto constitucional y afirma que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también dice que el derecho no es ilimitado. Esta segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden prohibir el derecho a portar armas. Esta enmienda siempre ha estado sujeta a un interés político y judicial. Fíjate que a pesar de los numerosos casos policiales se crea un debate sociopolítico. Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica. Los defensores del control de armas, como Biden, como tú acabas de decir, afirman que las ciudades de Estados Unidos serían más seguras si no hubiese tantas armas de fuego. Y otra vez, los defensores del derecho a portar armas dicen que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúan mucho más rápido y mejor que las diferentes policías y por tanto las armas dicen que reducen las tasas de criminalidad. Está claro que el debate está servido, hay gente a favor, gente en contra. El caso es que algunos que sí están a favor de esa utilización libre de las armas están tratando de legislar en su favor. Pasó ya en Tennessee, ahora el debate está sobre Texas. ¿Habrá posibilidad en Texas incluso de tener armas sin necesidad de una licencia? Bueno, tanto como en Tennessee yo creo que no. Pero parece que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está a punto de promulgar la normativa avalada por el mismo Congreso local, en la cual se elimina la necesidad de tener un permiso para llevar armas en público. El gobernador del Estado tiene sobre la mesa la reforma HB 1927 que fue aprobada por el Congreso local a puerta cerrada. Abbott, hay que decir que es un político republicano y fervoroso creyente del derecho a la posesión de armas. Como no, ya ha sido criticada esta medida por demócratas y activistas que están en contra de la posesión de armas. En Texas, hasta el momento, fíjate, basta con que el sheriff del condado, la policía local o estatal, den el visto, bueno, al permiso de armas, a tener armas, tras una revisión de antecedentes y una toma de vallas digitales. Este permiso se otorga por cinco años a mayores de 21 años que hayan aprobado un curso práctico de seis horas, un examen escrito y una prueba de tiro. Las autoridades han concedido ya casi dos millones de permisos en Texas, que además, fíjate, son válidos para llevar armas en otros 37 países, hay 37 estados de la Unión, pero está prohibido, eso sí, llevar armas en hipódromos y aeropuertos. Pero el debate, Sebastián, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que se establece porque esos requisitos que hay ahora iban a cambiar en Texas. Bueno, así es, parece que la iniciativa ha sido aprobada por las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado de Austin. Eliminará, dicen, los requisitos, lo que comentábamos antes, bastará con tener 21 años y las pruebas serán sustituidas por un curso online gratuito. Los senadores locales añadieron una enmienda a la normativa que hacen más duras las penas para todos aquellos que porten armas teniendo antecedentes penales o de violencia doméstica. Y ahí, en ese tema, en el tema de la violencia doméstica, hay que destacar que las armas, fíjate, han resultado ser mortales en los delitos de este ámbito. Ya que cada año más de 600 mujeres son asesinadas, según datos del Centro de Políticas Públicas GIFORS, que está enfocado al control de armas. Y el 55% de estos asesinatos son con arma corta. Las quejas, como podrá suponer, a esta iniciativa se van sucediendo, incluso dentro de la misma policía, ya que hace muy poco el representante del Departamento de Policía de Dallas dijo en el Congreso, manifiesto que por la seguridad de nuestros ciudadanos queremos asegurarnos que todo aquel que lleve un arma esté bien entrenado y entienda la importancia y la responsabilidad de portar armas. A estas manifestaciones que parecen de todo justas, porque son justísimas, los legisladores republicanos consideraron que el entrenamiento, los permisos, obstaculizan el derecho constitucional a llevar armas tal y como dicta la segunda enmienda. Bueno, la verdad es que hay defensores muy acérrimos del tema de las armas. La Asociación Nacional del Rifle se presenta a sí misma como la organización de derechos civiles más antigua de los Estados Unidos. Cuéntanos exactamente qué es. Pues sí, en realidad se fundó en 1871 como un grupo recreativo diseñado para promover y fomentar el tiro con rifle. Su paso a la política fue en 1934 que promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y en el año 1968 logra una nueva regularización que facilitaba el acceso a la posesión de armas. Desde entonces su principal objetivo es promover la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles a partir de defender la segunda enmienda. La asociación ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado a la libertad de la persona. Y cuéntanos, ¿cómo es de grande la Asociación Nacional del Rifle? Hombre, grande es. Se dice que la asociación misma reconoce a 19 millones de miembros, aunque muchos no militen de forma activa, pero están inscritos. Nueve presidentes de Estados Unidos han formado parte de su dirección. La asociación quiere seguir siendo importante en Estados Unidos. Fíjate que tiene varias revistas que se venden al público que tratan del tema de las armas y organiza eventos de venta de armas y práctica de tiro en todo Estados Unidos. Te recuerdo solamente las largas colas de compra de armas por la crisis del COVID-19 en los estados de California, Nueva York y Washington para proteger a sus familias de los saqueadores en caso de que se agoten los alimentos a causa de la incertidumbre y la paranoia que se montaban. Su presidente es Oliver Lawrence North. Es un teniente coronel del Cuerpo de Marines, comentarista político e historiador, nacido en San Antonio, Texas. Te recuerdo que Oliver North fue figura clave en el caso Irán contra. El famoso escándalo que estalló en Estados Unidos en el año 1986 por la venta secreta de misiles a Irán por parte de la administración Reagan y la entrega de estos fondos a la contra nicaragüense sin conocimiento del Congreso que había prohibido vender armas al régimen de los ayatolás. Oliver North efectivamente tuvo muchísimo peso en la administración Reagan. Has dicho que varios presidentes han sido miembros de la ANR. También algunos actores famosos han defendido el tema de la Asociación Nacional del Rifle. Pero ¿cuál es el poder real que tiene? El poder real que tiene, pues desde hace muchos años forma parte como uno de los tres grupos de presión más influyentes de Washington. Sin embargo, su influencia real es objeto siempre de polémica. Según una investigación que hizo el Washington Post, la Asociación Nacional del Rifle ha interferido a lo largo de los años para frenar las investigaciones sobre el control de armas y ha movido sus influencias en la aprobación de leyes y respaldado o rechazado candidatos a gobernadores al Congreso o a la misma presidencia de los Estados Unidos. Es más, en el 1968 creó un comité de acción dirigido a apoyar o combatir a los políticos dependiendo de su posición en el control de armas. Tiene incluso, fíjate, una lista de evaluaciones que va de la A a la F, según se opongan o no a estas regulaciones. Y durante las elecciones, ya sean estatales o federales, recomienda a sus millones de miembros votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización. Asimismo, no sé, te puedo decir que realiza campañas también para influir en la opinión pública sobre la imagen de los candidatos. Para ponerte un ejemplo, en la campaña de la presidencia de Donald Trump gastó 20 millones de dólares solo en hacer oposición a Hillary Clinton. Dona, además, cantidades de dinero a los políticos que apoyan la venta de armas. Y el ejemplo más simbólico es el del senador Marco Rubio de la Florida. Ha recibido, a lo largo de su carrera, dicen, que unos 3 millones de dólares por su oposición al control de armas. Este senador, por cierto, tiene una calificación de las más altas. A plus, en la escala de evaluaciones de la Asociación Nacional del Rifle. Igual a la que tiene Paul Ryan, el anterior presidente de la Cámara de Representantes, sustituido por Nancy Pelosi. Bueno, bueno, y vemos que efectivamente la Asociación Nacional del Rifle siempre más próxima a los republicanos que a los demócratas, aunque en gobiernos demócratas también ejerce su influencia como lobby poderosísimo del país. Ha sido muy interesante, Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por habernoslo contado en Los Intocables. Un abrazo grande a todos. Un saludo. Hasta luego. Bueno, don Cristiano, ¿qué opinión le has?